Conoce usted, ¿cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas? Se los presento a continuación en nuestro clip informativo de miércoles 19 de abril. Aquí en la funeraria a recordar de Valledupar serán las honras fúnebres del exgobernador del departamento, el Cesar Alfonso Araújo Cotes, quien a sus 99 años falleció en su vivienda en el barrio Novalito. Los restos mortales serán trasladados en horas de la tarde de hoy a la biblioteca departamental, donde permanecerá en Cámara Ardiente. Araújo Cotes fue gobernador del Cesar en dos ocasiones y militó en el Partido Liberal. Además fue congresista y diplomático. Todos los cargos públicos que ocupó como gobernador del Cesar en dos ocasiones, como gerente general de Infopal, Instituto de Fomento Municipal, que hizo las grandes obras no solo en Valledupar y el Cesar, sino en el país, en materia de acueductos y alcantarillados. Como embajador en Panamá, como dirigente gremial, el doctor Alfonso Araújo fue mi compañero en la actividad de los gremios del sector ganadero, mi compañero en la Junta de Corfedupar, la Corporación de Ferias Ganaderas de Valledupar. Fue un gran impulsor del desarrollo ovino-caprino en el Cesar. A los 99 años lo que había que apreciar era su proyecto que tenía. Yo lo visitaba mucho y hablaba de proyectos aferrados a la vida, con un tesón, con un cariño y con una pasión por el desarrollo del departamento y de todo el país. Un gran liberal también, un hombre que fue fundador del MRL en el Cesar con mi padre Edgardo Pupo, crearon mayorías liberales, Pepe Castro, hicieron un partido muy fuerte durante muchos años, también en el departamento y en Valledupar, que lograron muchas cosas para el desarrollo del mismo. Hay que agradecerle a Alfonso todas esas enseñanzas que nos brindó a nosotros. En el municipio de Becerril se realiza hoy el segundo congreso El Renacer del Pueblo Yuppa. A este evento asisten representantes de los seis resguardos indígenas que habitan en la serranía del Perijá, con el objetivo de garantizar la unidad, autodeterminación y autogobierno. Nosotros hace un tiempo trabajamos cada resguardo independiente, pero vimos que eso no nos dio resultado. Hoy todas las propuestas, los mandatos que se le va a presentar y se le presentó hace siete años al Ministerio del Interior, lo hemos hecho unidos, para que de esta manera el gobierno nos escuche. Mediante un decreto, la Alcaldía de Valledupar prohibió la circulación de motocicletas en el horario nocturno, desde el 26 al 30 de abril, en el marco de la 50ª versión del Festival de la Leyenda Vallenata. Además, la Administración Municipal declaró cívico los días 26 y 27 de abril, todo esto con el fin de proteger y difundir el patrimonio cultural de la nación. La directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierra socializa rutas de atención a organizaciones sociales y víctimas del conflicto. Estamos avanzando precisamente porque nos estamos acercando a las comunidades, estamos revisando casos negados anteriormente, estamos buscando diferentes mecanismos que permitan precisamente restituir integralmente los derechos de las víctimas, los derechos de los campesinos y campesinas. En la vía Aguachica, Ocaña, norte de Santander, tres adultos y un menor de edad resultaron heridos en un accidente de tránsito. Este 21 de abril estarán abiertas las convocatorias para los jóvenes entre los 18 y 21 años que quieran prestar el servicio militar en la Fuerza Aérea de Colombia. Para jóvenes que no han prestado servicio militar y que deseen definir la situación militar con su Fuerza Aérea como integrantes del segundo continente del 2023. El próximo viernes 21 de abril a partir de las 7.30 de la mañana en el Archivo Departamental de Cesar tenemos una jornada de examen de actitud psicofísica totalmente gratis para estos jóvenes que deseen presentarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!